...innovadores y sustentables que atienda las necesidades reales del sector agroalimentario. Amplia experiencia laboral en la regulación aplicable a nivel nacional en materia de organismos genéticamente modificados y legislación fitosanitaria aplicable a productos y subproductos vegetales. Actualmente, laboran como personal de apoyo técnico-administrativo en el Fondo Sectorial Sagarda-Conacyt, dependiente de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico Sagarda. Tengo el gusto de presentar a ustedes al ingeniero Taide Figueroa Cano con el tema Maíz, Aprovechamiento Integral y Desafíos Agroalimentarios. Gracias. Buenas tardes. Antes de otra cosa, muchísimas gracias aquí a la Maestra Leirín, que tuvo bien invitarme a participar. Para mí es un honor y pues también agradecer mucho al gran equipo de trabajo que hay detrás para hacer posible este primer simposio. Yo sé porque me ha tocado organizar eventos y es una gran labor, así que enhorabuena a todos y nuevamente gracias. Este, bueno, y plática, la importancia del maíz en la dieta de mexicanos, aprovechamiento integral y los nuevos desafíos. La que sigue, por favor. La que sigue. Este, ok. Bueno, yo quiero comenzar con esta lámina, que es una de las cosas que desbarca mucho la FAO y que es relacionada con la demanda y con lo de la oferta. ¿Qué hay? ¿Qué lo que se debería para el dos mil cincuenta? ¿Cuál sería la principal problemática en la que día a día nos estamos enfrentando y principalmente pues es, como todos ya lo sabemos, el incremento de la población? Que aquí tenemos una cifra, puede ser esta, puede ser mayor, el constante crecimiento y principalmente es que no tenemos suficientes alimentos y que la demanda día a día se incrementa. En la oferta, pues ya algunos de los compañeros que me antecedieron, compañeros ponentes, han estado destacando algunos puntos. Yo quiero enfocarme en lo del cambio climático, impactos severos. El cambio climático ha impactado fuertemente. Ustedes saben toda la problemática que tenemos día a día para producir, problemas con sequías, problemas con helada, no producimos lo suficiente. Se utiliza mayores, hasta para la misma producción agrícola se utiliza grandes cantidades de productos químicos, hay mucho empobrecimiento de las tierras. Cada vez están deteriorando más nuestros recursos y tenemos que buscar alternativas para, no decimos producir suficiente, pero por lo menos mantenernos bajo ciertos niveles. ¿Por qué es importante el maíz? Primero, ¿por qué elegí maíz? Podemos hablar de cualquier motivo, no solamente el maíz, pero creo que como todos lo sabemos, el maíz es un emblema para nosotros como mexicanos. Es importante, es un alimento ancestral, y alguien también lo comentaba temprano, muy antiguo. Es básico para nosotros, así como para, por llamarlo de alguna manera, Estados Unidos, es importante el trigo para nosotros los mexicanos, es el maíz. Es nuestro alimento básico, es una planta domesticada, y es una, es, con ella se pueden preparar una gran cantidad de, de productos culinarios, que eso es parte de lo que vamos a ir focalizando en esta charla. Todo se puede aprovechar, así como lo comentaba mi compañera que me recebió, en el caso del maíz, igual nadie de ustedes lo sabe que todo se puede aprovechar, desde la hoja, el grano, el olor, etcétera, todo. Y, pues es, como dice, después del petróleo, el maíz es el producto de donde se tienen más derivados. Nuestro consumo per cápita de maíz, si ubicamos más o menos en México, pues saldrá entre los 50 a 90 kilogramos al año por persona, más o menos es lo estimado. ¿A qué sigue, por favor? Y culturalmente, ustedes lo saben, es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, acabamos de pasar el día de muertos, no pueden faltar los camaritos, no pueden faltar todos los productos que podemos elaborar, el pozole, etcétera. Entonces, culturalmente, tiene también muchísima importancia para nosotros los mexicanos, en los rituales, en los bailes de honor al maíz, para incrementar la producción de maíz, hay que hacer los bailes, tiene toda una importancia cultural para nosotros como mexicanos. ¿A qué sigue? Centros de origen. Alguien dirá que es centros de origen, bueno, es donde nace el maíz, ¿sí? El maíz, como lo conocemos ahora, pues tuvo un pariente silvestre, del cual fue evolucionando con el paso de los años, hasta que uno dice que es lo que tenemos hoy el maíz. México es uno de los ocho centros de origen del maíz. Aquí nació, aquí se encuentra la mayor variabilidad de razas de maíz. Y, además de ser centros de origen del maíz, también los somos de aguacate, y también los somos de chile, y también los somos de frijoles. La que sigue, por favor. Ok, hay mucho intercambio, intercambio genético del maíz, ¿cómo? Bueno, pues es muy sencillo. Recuerden que era lo que hacían nuestros antepasados, porque ahí está ese intercambio genético. ¿A qué sería eso tan sencillo? Simplemente es intercambiar nuestras semillas, de padres, de abuelos, a los padres, a los vecinos, y demás, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a llegar a la cosecha del maíz, alguien me dice, seleccionamos nuestro maíz, escogemos muchas veces, hablo del que se cultiva de manera todavía tradicional, ya lo demás ya es otras tecnologías, otros sistemas de producción, pero en el caso del tradicional, se seleccionan de manera natural, eligen las mejores mazorcas, eso de alguna forma es estar haciendo un tipo de selección genética, ah, porque el grado es más grande, ah, porque el color me gustó, ah, porque lo pude vender mejor. Y entonces usted le platicaba a veces a un vecino, oye entonces, véndeme de tu maíz, o préstame de tu maíz, y entonces eso es lo que va generando el intercambio genético de maíz, y por eso tenemos tanta variación en colores de maíz, ¿sí? Y después vamos a ver, por supuesto, en usos. ¿Tipos de productores? Tenemos los pequeños, ¿no? Los que solamente producen el maíz para el autocósumo, los que lo hacen de manera semicomercial, una parte es para la familia, y la otra parte es para venta, y por supuesto los que lo hacen ya de manera comercial, que ya utilizan otro tipo de formas de producción ya más verificadas, y obviamente con riego, por supuesto, y ya la cantidad de producción pues obviamente va a ser mayor. La que sigue, por favor. Lo del RFAA es recursos fitogenéticos para la alimentación y agricultura. No les voy a explicar todo esto, porque ya lo comenté a mi compañero, el tiempo es muy cortito, pero ¿qué voy a destacar de aquí? Que en el Plan Nacional de Desarrollo es donde contienen todas las estrategias y todas las líneas de acción que se van a aplicar en un periodo dado. Si se fijan arriba, 1995 a 2000 hasta el 2013, al 2018. Lo que sucede es que aquí, los recursos fitogenéticos, el maíz por supuesto es un recurso fitogenético. ¿Por qué? Porque estos productos son los que necesitamos, se requieren para la alimentación. Son básicos para asegurar la soberanía alimentaria. Siempre, al menos desde estas fechas, en el Plan Nacional de Desarrollo se ha contemplado la importancia de conservar, de preservar las especies y de potencializar, como lo vemos acá abajo, en la del 2013-2018, promover la conservación y aprovechamiento de recursos genéticos, así como preservar áreas naturales protegidas. Nuestro compañero de Colombia hablaba de la sustentabilidad, y más relacionado con eso, áreas naturales protegidas, áreas específicas que debemos de cuidar. Desarrollar investigación sobre recursos genéticos no tradicionales para identificar nuevos usos. Ya nos hablaba aquí la compañera de Honduras también, encerro, pero al final de cuentas, sea de uso pecuario, sea de uso agrícola, podemos potencializar la manera de usarlos, encontrar nuevos esquemas, nuevas formas de sacar mayor provecho, agregar valor a recursos genéticos mediante nuevos enfoques de generación y transferencia tecnológica. ¿Qué más podemos hacer? Mucha gente dirá, bueno, pero es que hay muchas cosas en el mercado. Por supuesto, pero no son todas. Entonces, siempre ustedes que son jóvenes, que están en la carrera de ingeniería industrial, encontraremos una nueva forma de innovar y de desarrollar. Y ya que lo dijo nuestro compañero, todo va a ser de una idea. Pudiera ser una idea muy sencilla, ¿sí? Pero ¿quién no le dice que eso va a darnos un buen resultado? Y finalmente que se refleje en apoyar, en conservar los recursos que tenemos. De manera, lo más natural que se juega es la tendencia. Un tiempo, las tendencias van cambiando, y hay que aprender a escuchar un poco más al mercado, que al consumidor sobre todo. ¿La que sigue, por favor? Dentro de la política pública, pues dentro del programa especial concurrente, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿Qué es prioritario? ¿Cómo vamos a cumplir estas líneas de acción y esas estrategias? Bueno, aquí también nada más voy a destacar, si dan en cuenta, la plática se les va a quedar para cualquier otro detalle, ahí lo pueden encontrar. La línea de acción, establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar los recursos genéticos. Ya dijimos cuáles. Maíz es uno de ellos. Tenemos muchísimos más. Tenemos, no sé, frijol, tenemos abocacia. En el que sea, en el que sea, que podamos encontrar o generar nuevas cosas para beneficio de las mismas comunidades, de los pueblos y de nosotros mismos. La que sigue, por favor. ¿Cómo es que se aproveche? Estas solo son unas formas en las que se aprovecha la limpieza agrícola. Desde el punto de vista de diversidad, contamos con una gran diversidad en diversos cultivos. Sí, no solo le digo, yo me base específicamente a maíz por mi importancia, pero puede ser cualquier otro cultivo que aquí tengamos en la región. Y que a lo mejor muchas personas no lo hayan identificado aún. A través de la conservación, ¿cómo conservamos esos recursos genéticos? ¿Eso puede ser dentro del sitio o fuera del sitio? A través de, haciendo, ¿alguna vez el mejoramiento genético o reproducción? Mejoramiento genético no siempre involucra que vas a ingresar, vas a dañar el ADN que alguien por ahí hablaba. Puede ser mejoramiento genético de manera tradicional, aunque también con la biotecnología. Acondicionarlo. Y, por último, industrializarlo. ¿Qué son ustedes? Tienen ese reto. Atención a la necesidad del consumidor, que era lo que les comentaba hace un rato. Aprender a ver cómo es el mercado comportándose y qué es lo que está demandando, para ver de qué manera podemos disfuncionar. La que sigue, por favor. La red maíz se puede, así como para la red maíz, se tienen aproximadamente 46 redes, hasta el momento, de redes de Chayote, redes de la India, redes de Jamaica y maíz es una de ellas. Lo que se percibe con esta red de maíz es simplemente proteger, conservar y usar de manera sustentable las bases de maíz originarias en México. Actualmente, los datos son variables, se han reportado en algunos artículos que contamos con 51 vasos de maíz, algunos dulces que 58 y otros más que 60. ¿Quiénes integran esta red de maíz? Pues instituciones, organizaciones, centros de investigación y algunas asociaciones. La que sigue, por favor. Aquí están los integrantes, los logotipos de los integrantes que conforman la red maíz. ¿La que sigue? Y cuáles son algunas de las asociaciones que se hacen dentro de la red maíz, que es conservación de los maíces criollos en el sitio y fuera del sitio. ¿Para qué ayuda esto? Bueno, esto además nos puede ayudar, la conservación además nos puede ayudar cuando hubiera un caso de desastre, la harás alguna sequía y que te haya dañado todo el producto. Entonces, conservar te hace disponible alguna raza, no quiero decir que todas, porque a la fecha creo que no se han caracterizado el total de las razas, no para todos los estados, porque cada estado que es productor de maíz, pues tiene diferentes razas aquí, pues en el estado. También se fomenta el uso de los maíces criollos, cómo utilizarlos, se realizan diversos talleres por diferentes organizaciones, empresas privadas que ya no sirvieron actuales. Y además sigue realizando investigación y creación de capacidades que también, ya lo vamos a comentar un poquito más en el ámbito de investigación, cómo puede haber nuevos esquemas que te pueden ayudar a fortalecer la investigación o a obtener algún tipo, llamémosle, un canal de apoyo a través de las instituciones. Gracias, Silvio, por favor. Lo que les decía, ¿para qué nos sirve conservar? Pues para tener géneres, bancos, bancos de termoplasma, o bancos donde tengamos disponibles muestras de maíz y que nos pudieran servir en algún caso de problemática, que ya les comenté que hubieran quedado en la sequía, en el ar, y que aquí sobre todo, lo que ya les he estado comentando, que atiendan a las necesidades reales del consumidor. La que sigue, por favor. Este es solamente un ejemplo de lo que se ha hecho en investigación y creación de capacidades. En el caso del maíz, pues lo que se hace es que las distintas organizaciones o a través del Sistema Nacional de Recursos Citogenéticos se toman muestreos de los maíces y se van caracterizando. Alguien ya hablaba de ADN, hay que saber qué características físicas, primoroscológicas tiene el maíz y qué uso pudiera ser, para qué uso pudiera ser bueno. Entonces ahí es como se empieza a sacar lo que es la huella genética del maíz o las características, y que tú con esas características que hayas obtenido lo puedas ir a clasificar dentro de una raza y posteriormente le puedas dar una utilidad ya muy particular para aprovecharlo de manera integral. La que sigue, por favor. Se hacen talleres, lo que ya les comentaba, talleres con productores, estudiantes. ¿Para qué? Para que los avances en investigación y los avances en caracterización, cuando se trabaja ya con asociaciones que ya están conformadas, se van haciendo ese tipo de talleres y ellos van a sí mismo expresando cuáles son las necesidades particulares en las que se requiere mayor investigación. Cómo manejar las semillas, se maneja la parte de costosecha, cómo hacer el control de plagas y enfermedades. Recuerden que eso también es por áreas específicas. Las plagas no son las mismas en un estado y en otro. También el maíz, como ya habíamos comentado, se aprovecha de manera integral. Se elaboran muchas artesanías de ellas. Y, bueno, pues lo que se busca también es intentar disminuir la cantidad de agroquínicos utilizados para el cultivo y que hace lo un poquito más amigable con el medio ambiente. La que sigue. Agroindustrialmente. Bien. Aquí, por ejemplo, son algunos ejemplos que puse. Creo que poner tanto no tendríamos el tiempo, pero solamente vamos a quedar disponibles para lo que les podamos ayudar. Investigación y creación de capacidad. Lo que yo les decía, hay que potencializar los usos en el maíz. Por decir, por ejemplo, en el caso de Tuxpan, ahí vamos viendo las características que tiene. Que tiene atornimiento, que es muy bueno para el ensilaje, que el corte de la planta es bueno. En el caso de Tuxpan, pues nos puede servir para forraje. En el de los tíos, pues podemos aprovechar la hoja porque es más grande, nos va a servir más para la elaboración de tamales. Entonces, el cónico que son numerosos para pinoles, para toles de coro. Entonces, así vamos a ir en conjunto. Una vez que se caracteriza y se encuentran esas cualidades de maíz en particular, se les va destinando a un uso en particular. Y les repito, este maíz, podemos pensar en carabaza, podemos pensar en muchos de los cultivos que muchas veces son hasta regionales, muy regionales, pero que podemos sacarle más aprovechamiento. ¿Y quiénes tienen que hacer, de quién es el reto? Es de ustedes. Es de ustedes, ya por acá, comentaban del sereta. ¿Qué bueno que el sereta quiere esto? ¿Qué bueno que el sereta quiere esto? Está bien. Pero justamente requerimos de toda esa juventud, de ustedes que están empezando en el ámbito industrial, para encontrar, para innovar, a ver, ¿qué más se puede hacer para investigar? La que sigue, por favor. Igual, alguien ya debe de saber de esto, ¿verdad? ¿Cuál es un emblema aquí en Oaxaca? Lo de las rayunas. Y la situación de que ya se está exportando desde hace bastante tiempo a Estados Unidos. A través de qué raza de maíz, a través de la raza bonita. Esa es una lucha. Si alguien se pone a leer la historia hoy, supongo que como Bajer y la conocen, ¿verdad? Y cómo empezaron las señoras todo el trabajo que implicó hacer las negociaciones y demás para poder registrar su marca colectiva, que más adelante ya vamos a ver, y que ahora se exportan. Y que incluso, estuve leyendo, si ya tienes un reconocimiento de lucha. Entonces, esos son avances, avances, avances. Entonces, así como eso, creo que tenemos mucho potencial, ya lo decía, para explotar, para potencializar todos los recursos de México. Y qué mejor que nosotros los dedicados a que casi siempre vengan empresas y lo hagan ellos. Y al final te dicen, ¿es un beneficio para el productor? Sí. Pero es el beneficio, perdón, yo lo diría, menor. Y el mayor, casi siempre se va. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, el otro, el chalquero, ahí para, por el almidón, la cuestión de la fibra y los minerales, y el chalquero, para las propiedades nutracéuticas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro tipo de maíz. No me voy a detener tanto, porque les digo, la presentación se va a quedar, y pues el tiempo es un poco cortito. Antioxidantes, la raza amistética, los celotes fónicos, si ustedes más o menos bien buscan en el internet, aún con la tecnología, hay muchas cosas que podemos encontrar, por los pigmentos que contienen. La que sigue, por favor. Igual, lo que ya habéis comentado, vean, música de los mercados, esa es una opción. Las cosas, nadie, alguien dice, no, pero es que a veces la normatividad, sí. La normatividad, muchas veces, las leyes, a cumplir, a veces no son fáciles, pero también debemos de intentar, lo que queremos es acercarnos un poco más, a las clientes, para que podamos, en la parte que cada quien nos corresponde, llevándote la mano, en las partenitas que nos puedan tocar. La idea es, pensar en aperturas de nuevos mercados, como fue, les comentaba ya, el de las ayudas, y que además, yo quiero, bueno, ya ahí, que están exportando. aquí tenemos otro ejemplo de la, de los, del tuxpeño, que también ya hemos comentado, tiene propiedades nutricéuticas, este, la masa dulce, para elaboración de galletas, o sea, si se van fijando, la unidad tiene una finalidad, muy específica, que se ha sabido, a la hora de empezar a investigar más, sobre una, o que a veces, ya vemos, de, por, por error, o con, no nos está mucho esa palabra, pero, es que, es que, así fue como han descubierto, las cualidades del maíz, probando, y viendo de, mira, hoy hice este experimento con esto, y me resultó, que es bueno para, no sé, para hacer las tortillas, ah, hoy me resultó, bueno, esta variedad, para la tole, que era diferente, a todos los demás, entonces, ese es el papel que hay, que ir aprovechando, y ir, potencializando. La que sigue, por favor. Miren, aquí ya vamos a empezar, con esta parte, hay muchísima gente, que ya está trabajando en el maíz, pero, esto no hace, solo algunos ejemplos, por ejemplo, hay una organización, que se llama, Sería de Vida, si después se meten en la presentación, ahí les voy poniendo, todos los links, para que ustedes puedan accesar, la información, y leer, aquellos a los que, les resulte de interés, es una fundación, una asociación civil, uno de sus ejes, de la gastronomía, y la cultura mexicana, y de maíz, para preservar, su cultivo, es fundamental, conocer su origen, y diversidad, de este recurso, ella es solamente, una de las personas, que está trabajando en maíz, la que sigue, por favor. Me pone la siguiente, aquí dice, se preocupan, de la calidad, de las semillas, conocimiento, y conservación, de las razas, de maíz mexicano, y las especies, asociadas, en la NIPA, vean, como cobra importancia, ya lo hemos estado comentando, lo tradicional, muchas veces, tiene mucho valor, no es algo fácil, de que la gente reconozca, ya por ahí hablaba, también la señorita, de la cuestión, de los, de los, de los cerros, de que no es fácil, pero alguien, lo tiene que hacer, y yo creo que, si nos ayudamos, todos poco a poco, se pueden lograr, todavía más cosas, busca, sumar esfuerzos, a los esfuerzos, de organización, de sociedad civil, y debe destacar, el último, para contribuir, a la sana alimentación, de los mexicanos, a través de la agricultura, sustentable, o amigable, con el medio ambiente, menos químicos, más compostas, este, etc. La que sigue, por favor, hacen talleres, ellos, hacen todo, una, que me parece, que a mí, no, es la que sigue, ok, mi azul, mi azul, choc, este es una, una, un pequeño grupo, ya ve, este, pequeño grupo, nació, de la inquietud, de un compañero, de trabajo, le ha costado mucho, por eso les digo, que no hemos vivido, los procesos, él, lo que busca también, es conservar, las cosas de maíz, esto lo está haciendo, en una parte, del Estado de México, eh, él quiere trabajar, mucho con las razas, de maíz amarillo, con razas de maíz, este, casi oscuro, parecido a la bolita, y lo que es, que es conservar también, de manera sustentable, y aprovechar, estas razas de maíz, actualmente tiene, como 12, 12 razas, este, que son las que va a cosechar, eh, fue un trabajo, ahora uno, está convencido, productores, información, etc., en la limpa, que le dejaron un espacio, para poder producir, etc., y, lo que está, está sinólicas, son talleres, a mí me tocó participar, en un taller, hace como un mes, con él, y lo hacemos, no, sin fines de lucro, simplemente, es con la gente, que es interesada, y tuvimos, algo alrededor, como 27 participantes, pero, ¿qué era lo que se buscaba, en ese taller? Volvemos a lo mismo, desarrollar, este, y elaborar productos, eh, artesanales, entonces, una compañera, participó, en el aparato de gallegas, y churritos, con unas variedades, de las de maíz, que tiene, y yo participé, con algo como un tamal, que es característico, de Guanajuato, y allá le llamamos, un checo, que es un tamal dulce, y lo importante, destacar de esto, es que había jóvenes, como ustedes, pero también había, eh, algunas señoras, y había unas personas, que estaban trabajando, como comunidades, de todas las mujeres, y ahí les pareció, muy interesante la idea, que la importancia de conservar, y elaboramos, todos los productos, los productos, se los llevaron a casa, y quedaron encantadas, entonces, igual, que no les sé, se pueden realizar más talleres, de esa naturaleza, con maíz, o con cualquier otra cosa, pues nos invitan a participar, y con gusto, les podemos compartir, lo que, lo que, sepamos, la que sí, por favor. Igual, aquí está bien, la capacitación, las capacitaciones que se han hecho, para, para, el mejoramiento, para seleccionar su semilla, desde el campo, los cursos gastronómicos, que se han hecho, este, los participantes, que se han tenido, ¿no? O sea, desde productores, las organizaciones, este, y, 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 Y los artículos muestran que aquí se encuentran por lo menos 35 de las razas de maíz de las actuales 56, 58 que tenemos. Entonces es importante por la cantidad de razas que tenemos. La que sigue, por favor. ¿Me podría dar la que sigue? Gracias. Bueno, y lo que se busca también es tener un comercio justo. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente es que hay algo más justo entre productores y consumidores. Que si yo produzco algo, al menos el precio que obtenga sea, si lo produzco para exportarlo, que sea justo, que me pague un precio más homogéneo y no me caigan pagando casi nada por el producto que yo les dé exportar. Más que nada, este concepto es muy importante. Entonces, una asociación que va a estar en el diálogo, que haya transparencia, que haya respeto en la regla que se establezca para comercialización, para exportación, etc. ¿La que sigue, por favor? Hay gente que ha venido, como también de otros países, y que muchas de las veces les encuentran hay un valor que nosotros podemos ver. Este es un estudio que ha tenido algunos años, pero vean, este caso es de un chef que estuvo trabajando con el pozor, allá en Chiabas. Entonces, se viene, ellos le dan todo el valor que de verdad a veces nosotros como mexicanos no siempre se lo sabemos dar. Y quiero decirles, compartirles como un, en una experiencia como particular, yo creo que yo era como muchos, no generalizo, como muchos de ustedes, que cuando estamos inmersos en nuestro médico querido, no valoramos muchas de las cosas desde todos los puntos de vista, pero cuando ya estás fuera, cuando has vivido fuera por mucho tiempo, es entonces cuando empiezas a extrañar y a valorar más tus costumbres, tu cultura y todo lo que tienes aquí en México, es cuando te entra la nostalgia. Entonces, no esperemos que venga siempre gente de fuera y que ellos vengan a aprovechar nuestros recursos mexicanos y llevárselos, porque muchas de las veces es así, te dicen que lo compro, pero al final de cuentas, la cantidad o lo que obtienes por esa compra es muy poco, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿por qué no hacerlo? Como la gente que trabaja con la isla, si les llevo años lograr esas marcas, ¿por qué no innovar y hacerlo nosotros? Y entonces, si ser un proveedor, ¿sí? Pero ya desde un producto, de un producto ya final, ya no como un subproducto, ya no como un producto país, sino como un producto terminado. También igual, el restaurante San Costa, yo les hablaba a unos colegas de Prank, este persona es de la Ciudad de México y él lo está habitando ahorita en Nueva York y ha puesto un restaurante en Manhattan, en donde principalmente todo el maíz que se importa es para la producción de tortillas, maíz oaxaqueño, y además del maíz se llevan algunos otros, cuando importan algunos otros insectos y semillas. Básicamente, digamos que el punto de interés es que son productos naturales y que además no solamente son nativos de México, ¿no? Especialmente aquí participa Oaxaca con esto de los maíces. ¿La que sigue, por favor? Maciel, la Maciel es otra empresa y de igual manera que él, pues creo que se me hizo recorridos por ahí por Oaxaca, a unos municipios de Oaxaca, le gustó, empezó a ver las variedades y las razas de maíz y actualmente pues él es uno de los principales proveedores de maíz para restaurantes como el que ya acabamos de ver, el Cosme. Él se lleva, cuando él importa además otro tipo de productos que son frijol, chile y especias. Y bueno, él tiene todo lo que le llamaríamos la cadena de valor completa, ¿no? Porque él es desde el campo, la producción de su maíz, la selección a mano, el almacenamiento, el procesamiento y la exportación. Y actualmente se encuentra en infinidad de mercados exportando. Veniendo sus tortillas, más o menos 12 tortillitas, 4 o 5 dólares, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar en eso, no? En el activo, puede decir, ya alguien lo está haciendo, no todo está hecho, ya alguien lo dijo. Hay muchas cosas por hacer. Solo es cuestión de empezar a mantenernos más alertas. La que sigue, igual, esta vez los, alguien pensaría que es como, ah, como los caracolitos, ¿no? Como algo lento, ¿no? O mira, lenta. Realmente es un movimiento y tal, que nació en Italia. Y realmente saben por qué nació este, cuando tengan el tiempo, métanse a leer un poquito, pero esto fue un movimiento que nació a raíz de Italia, a raíz de que querían empezar a desplazar las comidas naturales. Y lo que hicieron esto fue empezar a poner más empresas como McDonald's, Fast Food, y entonces la gente se empezó a protestar y crearon este movimiento, que lo que busca de igual manera es promover la alimentación sana, limpia, y busca para todas las personas del planeta. O sea, es caso contrario, ¿no? Es no a la comida rápida, no a todos los conservadores y vegetales más grasas, mejor productos naturales y amigables con el medio ambiente y más nutritivos. La que sigue, por favor. Hay muchos grupos locales, hay muchos. En México ya tenemos varias organizaciones, varios grupos de Slow Food, que me quedan cinco. Ok, ya, ok. Bueno, mire, nada más les quiero que me adelanten unas para explicarles la última parte, porque ya se la voy a llegar, pero quiero comentarles una parte, la que sigue, por favor, sobre lo del fondo sectorial me interesa mucho, la que sigue, la que sigue. Es por el tiempo, ya saben, es que se emociona aún más, se pregunto todo lo que se está trabajando, la que sigue. Ahí, nada más quiero concluir con esta, porque pues sí me faltó tiempo, me faltó comentarles lo de los desafíos, pero es que sí me interesa. ¿Qué es lo que actualmente estamos haciendo? Fondo sectorial Zagarpa, CONACYD es un fideicomiso. En ese estamos laborando una servidora y mi jefe directo. Es un fideicomiso que fue creado entre Zagarpa y el CONACYD. Alguien ha escuchado hablar de CONACYD, que le han hecho maestría, doctorado, etcétera, con CONACYD. ¿Qué es lo que hacemos? Un pedacito del CONACYD se firmó, bueno, cuenta y maneja con este fideicomiso. ¿Qué es lo que se hace ahí? Lo que hacemos es apoyar proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación se emiten convocatorias cada cierto periodo de tiempo. Este año hemos trabajado muy fuerte y se han emitido cinco convocatorias. En esos temas de convocatoria aparecen temas de demanda. ¿Qué significa? Esos son temas importantes que se han identificado por colegas que requieren investigación. Dentro de esos, por darles un ejemplo, se ha investigado sobre la hallaca en hallazgo. Se está investigando sobre el alcaregable valor al café. Y sobre todo aquí en Oaxaca, el año pasado se autorizó uno del mole negro, calidad del mole negro. ¿Pero por qué? Porque ahora, con la nueva política, hubo un acuerdo que se llamó Gastronomía Nacional, que el presidente tiene mucho interés en que se apoye y se impulse la gastronomía nacional americana. Y ante eso, hubo un proyecto que se ingresó de la Universidad Tecnológica de la Mixteca de calidad de mole negro. Es importante producir, pero también es importante la calidad y las buenas prácticas de manufactura. Cuando empecemos a incluir todo eso, luego entonces nuestro producto va a valer más. Cuando tengamos toda la trazabilidad del proceso, entonces el producto va a valer mucho más todavía. Bueno, pues me faltó tiempo, pero les agradezco mucho y voy a andar por aquí con mi ayuda. Gracias.